La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, junto al Batallón Santander, acompañaron el sembratón liderado por el supermercado La Merced, donde más de 200 plantas fueron sembradas. Venimos haciendo una segunda jornada en el sendero de la Abuela Virgen, cuyo objetivo es generar un túnel verde. Esta actividad se viene adelantando ya mancomunadamente con todas las entidades anteriormente mencionadas. Y el objetivo es contribuir a todo ese tema de la conservación y además de eso poder brindar espacios a la comunidad donde se pueda apreciar de una mejor manera el ambiente. La idea es la conformación o es mejorar el ambiente en este recorrido, mirando ya que estos son espacios descarpados donde no hay sombra y queremos que a futuro hayan plantaciones donde protejan los transeúntes que pasen por aquí. La invitación a propios y visitantes es a cuidar estos espacios ecológicos, que con gran esfuerzo nos brindan para un mejor ambiente en el camino al Santuario del Agua de la Virgen.